Bien, bien, me están grabando de nuevo. Bueno, a ver, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos visto, a ver, ¿me escuchan? Sí, profesor, escuchamos. Bueno, habíamos visto que esto era lo mismo, ¿sí? Porque eran las restas de dos valores, eran las restas de dos valores directamente, ¿sí? Bien, ahora, luego dice, el diferencial de la variable dependiente está dado por esta formulita, ¿sí? O esta otra, ¿sí? Ahora yo les pregunto, el delta de i es la variación exacta, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo era? A ver. Pues, restando el f de x más delta, menos el f de x. ¿Ves? Es la resta de dos valores de x, ¿ven? ¿Ven? Es una resta esto. ¿Y esto es una resta? No, ¿ven? Es un producto. Porque es f' de x por delta de x, ¿ven? Es un producto. Entonces, estos dos valores no van a ser iguales, ¿sí? ¿Y cuál es el exacto exacto? ¿Cuál es el que representa la variación exacta? El delta de x. Entonces, cuando ustedes vean delta de i, es algo exacto, ¿sí? En cambio, cuando vean diferencial de i, es algo aproximado. ¿Ven? Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Ya? ¿Está hasta ahí? Bueno, ahora veamos. Otra manera, tenemos que el diferencial de f de x igual a f' de x por diferencial de x, ¿ven? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener el diferencial? Hacer la derivada de la función y poner por el diferencial de la variable correspondiente, o sea, con la que esté trabajando yo. Fíjense, aquí tengo esta fórmula. Logaritmo de x más 5x al cuadrado. Entonces, si quiero obtener el diferencial de i, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? 1 sobre x más 10x. ¿Están de acuerdo? Todo esto es la derivada. ¿Sí? Y tiene que ser sí o sí por el diferencial de la variable con la cual estoy trabajando. En este caso, la x, entonces, va a ser por diferencial de x. En la expresión que está abajo, la fórmula sería 3t cuadrado más 2t. A ver. En la fórmula... En la fórmula... No, este es otro caso nomás. A ver. La fórmula que yo tengo es esta. ¿Cuánto es la derivada de t cubo más t cuadrado? Es 3t cuadrado más 2t. Y por el diferencial de la variable con la cual estoy trabajando. En este caso, estoy trabajando con la t. Entonces, va a ser por diferencial de t. ¿Sí? Entonces, por diferencial de y. ¿Está? Entonces, lo que voy a tener va a ser el producto de uno o dos números. Va a depender cuántos números disponga. Esto es un número y esto es otro. ¿Sí? Ya lo voy a ver con un problema en este caso. Fíjense. Dice, obtener el diferencial de y cuando la x vale 2 y el delta de x 1,4. Hace rato un señor preguntaba del h. ¿Ven? El h en este caso es lo mismo que el delta de x, o sea, un cuarto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que me está diciendo esta expresión que tengo escrita allí? Que la x pasa de 2 a 2 más un cuarto. Y 2 más un cuarto, ¿cuánto sería? 2 por 4, 8 más 1, 9. Es decir, que sería 9,4. ¿Sí? Pasó de 2 a 9,4. ¿Ya? Bueno, ahora veamos. Quiero encontrar el diferencial de y. Eso es lo que me está pidiendo para estas condiciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada de la función que me están dando. La derivada va a ser 1 sobre x más 10x. Por el diferencial de la variable correspondiente. Entonces, si me piden que calcule el diferencial de y. Y para x igual a 2 con un delta de x de 1,4. ¿A qué va a ser igual? El x vale 2, el valor inicial que tomo. Entonces, donde está la x lo voy a reemplazar por el valor inicial. El valor inicial es 2. Entonces, voy a reemplazar esta x por 2. Y esta x también por 2. Entonces, me queda esto. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Ahora, es un número eso. Y ahora, por el diferencial de x. ¿Y el diferencial de x cuánto vale? Habíamos dicho que el diferencial de x es igual al delta de x y es igual al h, si quieren. ¿Y el delta de x cuánto en este caso? Es un cuarto. Aquí lo dice. Entonces, reemplazo el diferencial de x por un cuarto. Y calculo eso. ¿Sí? Me da 41 octavos. ¿Sí? O sea, el diferencial de y en esas condiciones sería 41 octavos. ¿Ya está? Ahora, si yo quisiera, hubiese querido calcular el delta de y para este caso, ¿cómo lo haría? O sea, tendría que calcular la función para 9 cuartos menos la función para 2. Hacer la resta y obtendría aquí un número. Y ese número representaría la variación exacta. Mientras que este numerito que está aquí representa la variación aproximada. ¿Sí? ¿Está? ¿Esta cosa que es otra? Bueno. Ahora, tal vez alguno diré, ¿para qué quiere hacer la aproximada? Si puede hacer la exacta. Bueno. Póngale que ustedes tengan una fórmula que tenga, por decirle, 20, un polinomio con 20 términos. ¿Sí? Ahora, si tiene un polinomio con 20 términos, y les damos que calculen el delta de y, ¿qué van a hacer? Van a reemplazar en el polinomio un valor final, menos, reemplazar en el polinomio un valor inicial. ¿Cuántas veces tienen que reemplazar aquí para el primero? ¿Y en cuántos términos tendrían? ¿Cómo? 20. 20. 20. Y en el segundo, otros 20. O sea, tienen que hacer 40 términos. Y luego hacer la resta. En cambio, en el diferencial, ¿qué es lo que hacen? Sacan la derivada. Si tienen un polinomio grado 20, cuando hagan la derivada, le van a quedar un término menos, es decir, le va a quedar 19. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? Van a reemplazar en los 19 el valor dado. ¿Sí? Y lo multiplican por el diferencial de X, que es un número simplemente. Entonces, es la mitad del trabajo que tendrían que realizar. ¿Le ven la diferencia? O sea, esto le simplifica el trabajo, pero obtienen un valor aproximado, no un valor exacto. ¿Ven? Hay casos en los cuales uno requiere calcular algo aproximado. No es necesario un exacto exacto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aproximado sería como si tiende a un número? Sí. Por ejemplo, a ver, supóngase que el exacto exacto sea 2,3425. Y usted calcula, este es el exacto. ¿Ven? Y usted calcula el aproximado y le da 2, por ejemplo, 2,3399. ¿Ve? Por lo menos una cifra está la exacta. ¿Está? Entonces, pero le llevó la mitad del tiempo que demoró en calcular uno con respecto al otro. ¿Está, señor? Sí, profe. ¿Entiendes? Bueno, a ver, veamos. Yo les propongo a ustedes, no ahora, pero después haganlo cuando termine la clase. ¿Cuánto es esto con decimales? Y hagan esto. A ver qué valor obtienen aquí. Van a ver que los dos números tienen que estar muy próximos. Muy próximos. ¿Eh? Aquí la cuestión es que el delta de X es un cuarto, que es 0,25, que es más o menos medio altito. Pero cuando el delta de X tiende a cero, estos dos valores se aproximan mucho y es mucho más exacto. ¿Eh? Y cuando lleguemos a la última clase de análisis del año, ahí vamos a ver otra manera de calcular algo aproximado. Y eso es mucho más exacto. ¿Eh? Pero eso ya lo vamos a hacer una vez que tengamos varios conocimientos más. Bueno. Nota 1. Observar que para obtener un valor determinado de diferencial de Y, tuvimos que indicar X y también delta de X. En consecuencia, diferencial de Y es función de dos variables independientes entre sí. ¿Está? ¿Cuáles son las dos variables? Fíjense en esta anotación. ¿Eh? Dice diferencial de Y y dice en X igual a 2. Y delta de X igual a 1 cuarto. ¿Ven? Esas son las dos variables que se refieren. Por ejemplo, si yo cambio en lugar de decir X igual a 2, le digo X igual a 3. Y el delta de X el mismo. ¿Va a haber diferencia entre el valor que calculo aquí con el valor que calculo para el caso 3 y 1 cuarto? ¿Vas a ver diferencias y será lo mismo? A ver, ¿qué dicen? ¿Están ahí, chicos? ¿O no? No, no entendí, profe. A ver. A ver, vamos de nuevo. Fíjense en este problemita que acabamos de resolver. Decía, la X pasa de 2 a 2 más un cuarto. Entonces, me está diciendo que el valor inicial que yo estoy tomando es 2 y el delta de X es un cuarto. En esas condiciones obtuve este valor, 41 octavos. Ahora, ¿qué pasa si viene estamos resolviendo este problema, pero viene un alumno recién entre un alumno y pregunta ¿qué están haciendo aquí? O le propongo. A ver, resuelve a usted para el caso que X sea igual a 3 y delta de X igual a un cuarto. ¿Sacaré el mismo valor? No, profe. No. Pero, ¿qué pasó aquí? Fíjense, el 3 es un valor como podría haber dicho 3, podría haber dicho 5, podría haber dicho 8. Entonces, el 3 es un valor que depende del que a mí se me ocurra dar. ¿Sí? Ahora, el delta de X también es un cuarto, puede haber dicho un medio, podría haber dicho un noveno, podría haber dicho un octavo, en otra cosa también. ¿Hay alguna relación entre esto y esto? ¿O entre esto y esto? Sí. ¿Sí? O sea, si usted dice un noveno. No, no. ¿Hay alguna relación o no? No. No, no hay ninguna. Por ejemplo, a ver, a ver, la señorita dijo, sí creo, a ver, propongo un valor de X, señorita. Cualquiera, cualquiera, a ver, cualquier número, a ver, diga uno. O alguno, a ver, algún compañero, diga un número de X. Dígate. Dígate, bueno. Ahora, otro diga el delta de X. 6. Un medio. Un medio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que dijo uno, depende de lo que dijo el otro? ¿Sí? ¿O uno pensó en base a lo que diga el otro? No. No, ¿sí? Entonces, eso le da la pauta de que tanto este numerito como este son independientes entre sí. ¿Sí? Por eso lo que dice esto, ¿sí? Para obtener un determinado diferencial de X tuvimos que indicar un valor de X, que lo dijo un alumno, y también delta de X, que lo dijo otro. ¿Sí? En consecuencia, el diferencial de Y, o sea, el resultado final en función de dos variables independientes. Por eso, ¿ves? Que lo dijo un alumno y lo dijo otro. ¿Entienden? Eso es lo que dice aquí. ¿Está? ¿Está claro ahora? Sí, profesor. Bueno. Ahora, fíjense en la notación 2. Dice, el diferencial de Y, habíamos dicho que era F' de X por diferencial de X, ¿sí? O delta de X, cualquiera de las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa? Este diferencial de Y, de X, que está multiplicando, lo paso dividiendo, y me quedaría de esta manera. ¿Ven? Y esa es la notación de Leibniz de la derivada. ¿Ven? Eso es lo que vincula. Esto no es que sea un nuevo cálculo, nada, sino que aquí le está diciendo que F' de X, el cociente entre dos diferenciales. Eso es lo que estaría significando, nada más. Obvio que, digamos, que ustedes no se van a poner a hacer el cálculo de este, porque esto que está aquí no es un cálculo en sí. El cálculo en sí es el diferencial. La derivada, ustedes ya saben cómo hacer, y si les pido en algún valor determinado, lo reemplazan y ya está. Pero lo que lleva esto a qué? El diferencial, si uno traslada el diferencial de X, obtiene la notación de la deriva. Obtiene la notación de la derivada. ¿Ya? La notación, la nota 1 es mucho más importante para mí que la 2. Porque les da la idea de que son dos cosas independientes. Bueno, la interpretación gráfica ahora del diferencial. ¿Cómo lo interpretamos gráficamente? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, la línea que está en verde es la función. Esta es la función. Tomo un punto P y un punto Q. ¿Ves? El punto P está en coordenadas X, F de X, y el punto Q sería en X más delta de X, y F de X más delta de X. ¿Está? Ahora, fíjense en aquí. Si yo hago la resta de estos dos valores, este menos este, ¿qué obtengo? Obtengo delta de X. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, si hago la resta de estos dos valores, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener delta de Y. ¿Ven? Porque es la resta de dos valores de Y. Esperen un segundito, un segundito, ya vengo. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora fíjense qué es lo que pasa aquí. La pendiente de la tangente estaba por la derivada, ¿Ven? Y eso es los segmentos RS dividido PS. ¿Ven? RS dividido PS. ¿Ven? O sea, eso me daría la pendiente de la tangente. ¿Ven? Pero, la derivada estaría dada entonces RS sobre PS. Pero, ¿RS a qué va a ser igual? A F' de X, o sea, la derivada por PS. ¿Ven? Y ahora tenemos qué cosa allí. Que, la derivada y PS, que es PS, el delta de X. ¿Sí? Quiere decir que RS me estaría dando el diferencial de Y. O sea, este segmento representa el diferencial de Y. ¿Ven? Ahora yo les, fíjense aquí qué es lo que pasa. Si este delta de X, si este delta de X, tiende a ser tiende a ser si el delta de X tiende a ser ¿qué pasa con esta diferencia? fíjense, cuando el delta de X es este número, la diferencia entre el delta de Y y el diferencial de Y es este segmento, este pedacito. ¿Están de acuerdo? Ahora, a medida que el delta de X tiende a cero, o sea, va tendiendo este punto, se va acercando hacia la izquierda. fíjense en los segmentos qué pasa. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Se van haciendo más pequeñito. Se van haciendo más pequeños. ¿Sí? O sea, ¿cuál tiende a cuál? ¿El diferencial de Y tiende al delta de Y o el delta de Y tiende al diferencial de Y? ¿El diferencial de Y? ¿El 1 o el 2? ¿1 o 2? El 1. Porque el diferencial es el valor aproximado. En cambio, el delta es el exacto. Entonces, ¿cuál tiene que aproximarse a cuál? El aproximado tiene que acercarse al exacto. No puede ser al revés. Esto no puede darse. ¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que significa geométricamente esto. ¿Ven? La diferencia entre el delta de Y y el diferencial de Y lo pueden ver allí que está dado por esos segmentos. Que a medida de que el delta de X tiende a cero, esos segmentos tienden a hacerse cada vez más pequeños. ¿Ya? Eso es para que se den cuenta. No es que sea que en un problema le vamos a pedir a que calcule cuál es la diferencia entre uno y otro. No. Sino para que ustedes lo vean en forma gráfica qué es lo que ocurre. Ahora tenemos. La diferencial de una función representa la variación que experimenta la ordenada de la recta tangente cuando la variable independiente experimenta una variación una variación de delta de X. Fíjense. El diferencial entonces es lo que la variación que experimenta la tangente de este segmento que experimenta la ordenada de la recta tangente cuando la variable independiente experimenta una variación de delta de X. ¿Sí? Delta de Y es la variación de la ordenada de la función y esto es algo exacto. El diferencial de Y es la variación de la ordenada de la recta tangente y esto es algo aproximado. Si delta de X es pequeña ¿qué va a pasar? El delta de Y va a ser aproximadamente al diferencial de Y. Eso es lo que acabo de decir recién. Cuando el delta de X tiende a cero los dos valores el delta de Y y el diferencial de Y van a tender a acercarse. Entonces cuando más ¿sí? ¿Cómo? Disculpe ¿qué significa ese signo? Espera, espera disculpe no lo escucho bien señor disculpe ¿cómo dice? Hola profe en la siguiente diapositiva ¿qué significa ese signo igual con este signo que son aproximadamente iguales o sea que por eso dice si delta de X es pequeña o sea tiende a cero el delta de Y es aproximadamente igual al diferencial de Y que es lo que yo les mostraba aquí con estos segmentos ¿ven? que a medida que el delta de X tiende a cero o sea el punto Q se aproxima al P estos segmentos se van haciendo cada vez más pequeños o sea la diferencia entre el delta de Y y el diferencial de Y se va haciendo cada vez más pequeño entonces tienden a igualarse eso es lo que quiere decir ¿está señor? sí profe gracias entonces cuando más pequeña es delta de X mejor será la aproximación en consecuencia como aproximación a la variación Y se puede tomar que el diferencial de Y es equivalente ¿a qué? al que el cociente este diferencial de Y va a ser aproximadamente igual a 1 ¿sí? cuando delta de X es pequeño ¿qué es lo que me quiere decir con esto? ¿ustedes han visto que a medida que me desplazo hacia la izquierda los dos la resta entre los dos tiende a cero la resta entre los dos son estos segmentos que están aquí ¿sí? o sea en un determinado aumento los dos van a ser prácticamente iguales y si son iguales y hago el cociente entre ellos dos ¿a cuánto va a tender ese numerito que me va a dar el cociente entre los dos eventualmente a uno a uno tiende a uno tiende a uno ¿sí? ¿cuándo pasa eso? cuando delta de X tiende a cero o sea sea muy pequeño muerto esto todo esto es para que entiendan qué es lo que ocurre así nada más ¿sí? ahora lo que ustedes van a hacer en la práctica es es calcular los diferenciales básicamente esto lo vamos a pasar por alto porque no estamos con mucho tiempo hoy día ¿bien? vamos a ver esto que es más importante regla de diferenciación ¿bien? valen las mismas reglas que para derivada ¿por qué valen las mismas reglas? porque fíjense acuérdense en la definición entraba que es la derivada por el diferencial de X entonces tengo que derivar por eso que valen las mismas reglas ¿bien? nada más que lo único que hacemos es cambiar la palabra en lugar de decir derivada decimos diferencial ¿bien? entonces aquí vamos a decir que el diferencial de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de los diferenciales el diferencial de un producto es igual ¿a qué cosa? al diferencial del primero por el segundo sin diferenciar más el primero sin diferencial por el diferencial del segundo ¿eh? y el diferencial de un cociente de diferencial del numerador por el denominador sin diferenciar menos numerador por el diferencial del denominador dividido el denominador al cuadrado siempre y cuando el denominador sea distinto de cero ¿ven? las reglas valen exactamente igual exactamente igual ¿eh? bueno y al igual que teníamos derivadas sucesivas aquí tenemos diferenciales sucesivos ¿eh? entonces vamos a tener una función f es derivable entonces vamos a tener que el diferencial está dado por esa expresión dice vamos a diferenciar nuevamente o sea a partir de esta expresión vamos a tener la segunda diferencial se deriva respecto de x pero diferencial de x era igual a delta de x no depende de x en consecuencia es constante ¿ven? o sea lo variable la x nada más esto habíamos visto hace rato que eran algo independiente la x ¿ven? entonces el diferencial de x o delta de x lo consideramos constante ahora si tengo el diferencial del diferencial de y el diferencial de y está dado por esta expresión que es la derivada por el diferencial de x ahora si hago el diferencial del diferencial tendría un diferencial segundo ¿eh? y esto ¿a qué va a ser igual? fíjense en aquí si tengo el diferencial de esta expresión habíamos dicho que esto es constante el diferencial de x nos dice aquí que es constante entonces saco la constante y me queda hacer el diferencial de las partes de la función nada más acuérdense en la regla de derivación que era el constante por la derivada de la función en sí ¿ven? entonces el diferencial de esta función ¿a qué va a ser igual? a la derivada segunda por el diferencial de la variable ¿ven? entonces el diferencial y esta expresión el diferencial de x son iguales ¿sí? entonces queda diferencial de x por diferencial de x sería diferencial de x al cuadrado entonces me quedaría que el diferencial segundo es derivada segunda por el diferencial de x pero al cuadrado ¿ven? y el diferencial tercero ¿a qué va a ser igual? a la derivada tercera por el diferencial de x pero ahora ¿qué pasa? a la tercera o al cubo si quieres entonces un diferencial de orden n va a ser la derivada de orden n por el diferencial de x elevado a la potencia correspondiente que me esté pidiendo quiere decir que si yo les pido por ejemplo el derivada diferencial 15 de y ¿a qué va a ser igual? a la derivada 15 por el diferencial de x elevada a la potencia 15 ¿ya? ¿ya? bueno vamos a calcular ahora para qué sirve aplicaciones de la diferencial básicamente lo vamos a utilizar para dos cálculos ¿sí? profe puede volver a la imagen anterior así le saco foto ahí está ahí está ¿listo señor? cuando usted bien aplicaciones de la diferencial esto es lo que ustedes van a hacer en la práctica dice ¿para qué sirve la diferencial? para calcular aproximadamente el valor de una función calcular aproximadamente el valor de una función ¿sí? dice deseo calcular la función en un determinado punto ¿cómo lo puedo hacer fácilmente? ¿sí? entonces la función en un determinado punto va a ser aproximadamente igual a la función en un punto fijo más un diferencial ¿sí? tal vez usted no les diga nada ya voy con un cálculo cómo lo hacemos quiere decir que la función ¿sí? ¿por qué diferencial de un mil? ¿aquí? ¿ahí? bueno a ver veamos 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 supóngase que usted tenga que calcular el seno de 32 grados no tiene calculador ¿bien? ¿y quién calcula el seno de 32 grados? ¿cómo lo puede calcular más o menos? uno podría plantearse que decir bueno calculo el seno de 30 grados que es exacto ¿cuánto vale el seno de 30 grados? sin calculadora a ver dígame ¿raíz de 1 si le va? no medio 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 raíz de raíz de 1 sobre 2 o sea un medio esto da un medio ¿sí? bueno ahora un medio sería 0,5 ¿sí? quiere decir que el seno de 32 grados va a ser el seno de 30 más algo ese algo yo lo llamo diferencial de i ¿sí? ahora ¿cuánto vale ese algo? ese algo el que yo voy a utilizar o voy a calcular mediante diferenciales ¿ven? puede ser que el seno de 32 grados sea más o menos a ver no no utilicen calculadora ¿sí? pero dígame más o menos ¿cuánto estiman ustedes que sería el seno de 30 grados sin calculadora a ver dígame más o menos 0,04 0,04 0,04 no no puede ser 0,55 dijo alguien por allí más o menos puede ser que ande por allí ¿ve? tiene que ser mayor a 0,5 ¿ve? porque el 0,55 que dijo el señor ¿cómo se va a formar? por el 0,5 más 0,05 que va a ser el diferencial por eso es que pongo esto más un diferencial más una cierta cantidad que la que yo voy a calcular ahora ¿está señor? por ese motivo es esto ¿ve? ahora ¿dónde aplico el diferencial en este tipo de problema? aquí ¿ve? en ese pedacito ¿está? entonces no me sirve para calcular lo aproximado ¿eh? a ver veamos con un problema si lo ven claramente aquí me pide calcular me piden calcular la raíz quinta de 31 la raíz quinta de 31 ¿eh? bueno yo sé que la raíz quinta de 32 sé que es 2 ¿eh? entonces sé que tiene que darme un número un poco menor a 2 ¿eh? ahora ¿cuánto? bueno vamos a calcularlo con esto entonces entonces voy a utilizar esta formulita que está aquí arriba ¿ven? que dice f de x0 más delta de x es el valor x0 tiene que ser un valor fijo que yo conozca que al reemplazarlo me permita conocer el valor exacto exacto de algo en este caso el x sub 0 tendría que ser 32 porque le dije que la raíz quinta de 32 me da 2 ¿eh? entonces el x sub 0 es 32 y quiere decir que esto ¿cuánto va a valer para este caso? 2 va a ser 2 va a ser 2 ¿sí? bueno ahora ¿qué me falta calcular? en la parte el diferencial que es esto ¿eh? el delta de x es la resta entre los dos valores de x que estoy considerando que es el 31 que es donde yo quiero calcular que es el final y el 32 que es el inicial entonces el delta de x me da menos 1 ¿ves? final 31 menos inicial 32 31 menos 32 menos 1 ¿está? bueno ahora para calcular el diferencial ¿qué necesito? ¿qué dice aquí? la derivada la derivada la derivada de la función entonces ¿cuál es la función? yo aquí tengo la raíz quinta de 31 pero en base a eso tengo que ver qué función tomo ¿ustedes han visto que el x sub 0 para mí es 32 quiere decir que aquí dentro de la raíz hay algo que está cambiando entonces ¿cuál es mi función? raíz quinta de x ¿ven? porque la x la que está cambiando ¿el 5 cambia? el 5 no es una contante es raíz quinta ¿sí? entonces la fórmula con la cual yo voy a trabajar va a ser raíz quinta de x o x a la un quinto hago la derivada al hacer la derivada me queda esta expresión y ahora me pide que tengo que tener la derivada en x sub 0 calcularla en x sub 0 entonces voy a reemplazar la x por 32 ¿ves? reemplazo la derivada en 32 reemplazo la x por 32 y me da este numerito este numerito que está aquí sin calculadora ¿cómo lo calcularían ustedes? acuérdense que la x es 32 ¿cómo lo calcularían para llegar a esto? el 1 es fijo ¿no? pero el denominador ¿cómo lo calculan? sin calculadora ¿cómo hacen esto? ¿no? puedo meter 5 dentro de la raíz a la quinta ¿y cuánto le daría? ¿está bien lo que quiere hacer? necesito tiempo profe bueno la raíz quinta calcularía la raíz quinta de 32 porque es exacta la raíz quinta de 32 es 2 entonces me quedaría 2 elevado a la cuarta y 2 elevado a la cuarta ¿cuánto es? y 16 16 y 16 por 5 80 80 ¿ves? de ahí saqué el 1 sobre 80 ¿está? ¿está? entonces fíjense la fórmula que yo tengo es f de x 0 más f prima en x sub 0 por delta de x ese es f de x sub 0 más delta de x esto es 2 ¿están de acuerdo? la derivada evaluada en x sub 0 es 1 sobre 80 el delta de x es menos 1 ¿ves? y tengo que reemplazar simplemente entonces al reemplazar queda esta expresión que está aquí ¿ves? ahora supongamos que viene injusto se le rompe la calculadora ustedes ¿pueden hacer este cálculo sin la calculadora simplemente papel y lápiz? sí y sí y llegan a este cociente que lo pueden hacer también sin calculadora ¿eh? y llegan que aproximadamente la raíz quinta de 31 es este numerito ¿ves? ahora yo les pido a ustedes el que tenga calculadora allí puede hacer la raíz quinta de 31 de cuánto da con la calculadora a ver si alguno tiene yo no tengo aquí a mano 1,9873 1,9873 y ven que es casi igual entonces esto que han hecho sin calculadora es casi aproximadamente igual a algo que obtienen con la calculadora por eso es que con esto uno aprende a hacer cálculos aproximados ¿eh? es una de la manera de aproximar cálculos ¿eh? bueno aquí está hecho este número que está aquí en rojo abajo este numerito es con la calculadora ¿ves? 1,9873 40 todas las cifras pero fíjense se aproxima mucho el que nosotros hemos hecho sin la calculadora ¿está? eso es para una de las cosas que sirve este tema ¿está claro chicos? entonces ¿no fue? sí quería pedirle si puede escribir en un costadito si puede hacer el proceso de nuevo de cómo sacó raíz quinta de 32 elevado a la 4 bueno 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 digo para que me quede y después sí, sí, sí está ahí está ahí tengo esta expresión ¿eh? es que también una de las cuestiones es cómo uno escribe la expresión yo aquí la escribí de esa manera para que a ver cómo lo harían ustedes ¿sí? pero esto yo lo puedo escribir de esta manera miren raíz quinta de 32 y eso a la cuarta ¿ves? entonces yo sé que la raíz quinta de 32 es 2 entonces esto va a quedar 2 a la cuarta y de ahí saco el 2 a la cuarta que es 16 ¿ves? que es la parte complicada ¿está señor? sí, profe gracias ¿lo ve ahí? ¿lo ve? bueno bueno entonces para hacer esto ustedes tienen que ver cuál es la función con la cual ustedes van a proponer trabajar y cuál es el valor x sub 0 o sea el valor exacto exacto ¿no? a ver si tenemos bueno ese es un caso entonces calcular el valor aproximado aproximó de la función y la otra es la variación aproximada de una función fíjense en los títulos fíjense en los títulos dicen variación aproximada de una función la variación aproximada estaría dada por el diferencial de i y eso aproximadamente igual al delta de i ¿sí? esta es la valoración aproximada de una función o sea para calcular esto ¿qué voy a utilizar? diferencial de i a qué era igual fue la fórmula y eso nada más en cambio en la parte a ¿qué es lo que me pedía? o ¿qué es lo que me decía en la parte a? me decía cálculo aproximado del valor de una función ven aquí no dice variación del valor de una función sino del valor de una función y eso es para calcular f de x sub cero más delta de x fíjense que es esta expresión ¿le ven la diferencia entre esta esto que está marcado aquí abajo y esto ¿ven que son distintas? esta interviene la otra lo que vamos a hacer en la parte b es simplemente esta parte nada más esto no esto no ¿ven? entonces una cosa es calcular aproximadamente el valor de una función y otra cosa es calcular aproximadamente la variación de una función ¿está? son dos cosas distintas ¿está? bueno a ver vamos a dejarlo este problema para resolver el próximo jueves ¿está? ya estamos justo en tiempo y tienen que ocupar el aula de otras otras clases ¿eh? quedan estas dos diapositivas y ya vemos la regla del hospital directamente ¿está? bueno hasta aquí nomás chicos y este problema lo resolvemos en la clase que viene ¿bien? bueno ya saben los que quieran consultar el parcial ya sea que hayan aprobado o no son los horarios de consulta de los docentes ¿bien? bueno nada más por hoy entonces esperemos que la próxima no haya corte luz bueno los veo el día jueves chicos entonces hasta luego a todos hasta luego profe hasta luego profe hasta luego profe todo